Un sol, un sueño en esta noche, un deseo de amor, un deseo de amor La comunidad de la lombra, la nuscelación No hay pena, no hay una prueba de los ojos, eso sucedió, no, no sucedió Me meto en las manos, eso se me preocupó, jamás Yo no sé, ya nada, si no es ahora, mañana vendrá Porque si no es ahora, será mañana No siento bien, no siento un camino Si no es ahora, será mañana O por la música en el oído Yo no sé, ya nada, si no es ahora, mañana vendrá Si no es ahora,self oído Que si no es ahora 's esta, ya nada, será mañana Si no es ahora, mañana vendrá Si no es ahora ¡Suscríbete al canal!